Gracias. ¡Desvelada! ¡Daca, daca! ¡Hoy no lo conocemos! ¡Está la mata! ¡Qué guapo va el pera, eh! ¡En la corbata! ¡Eh, en la corbata! ¡Eh, la peña aquí! ¡Hola, mamá! ¡Eh, Pérez! ¡Hasta iriado! ¡Pera! ¡Echo al rey! ¡Pérez! ¡Vamos a la cantonada, tío! ¡A la cantonada! ¡Hola, Pera! Nosotros les voy a echar fotos, que la prensa está amara, oye! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fakókouten! ¡Vamos! ¡Nos confianza, los� si quemonotras, los ¡apá! när perezem. ¡A la gudan! ¡Ay! Gracias. 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 Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.